Hola chicos y chicas, espero que tengan un muy buen día, les habla Sandy Olivera. En este tutorial vamos a aprender a cambiar el color de ojos. Y lo primero que deben saber es que hay dos tipos de ojos, los ojos de colores claritos y los ojos de colores oscuros, que son básicamente los cafés tirando a negro. Vamos a abrir Photoshop, yo estoy usando la versión CC, ustedes pueden usar cualquier otra versión. Vamos a empezar con los ojos claritos, vamos a ir a Archivo, Abrir. Ok, yo estoy usando esta imagen, pero ustedes pueden usar cualquier otra. Si quieren usar esta misma, se encuentra en la descripción del video. Vamos a darle a Abrir. Ahora desbloquearemos la capa dándole doble clic en el candadito. A esto le damos OK o si queremos le ponemos un nombre. Yo lo voy a dejar así como capa cero. Ahora con la herramienta de selección de nuestra preferencia, vamos a seleccionar todo el iris. Yo lo voy a hacer en este caso con lazo poligonal. Voy a ir aquí y le doy clic al lazo poligonal. Ahora que queremos seleccionar el otro ojo, vamos a darle clic en esta que es Añadir selección y empezamos a hacer lo mismo con el otro ojito. Cuando tengamos seleccionados los dos ojitos, vamos a ir a Imagen, Ajustes, Tono y Saturación o si desean Ctrl U y llegan directamente ahí. Y vamos a modificar el tono con clic sostenido en esta cosita. Como pueden ver cambian por muchos colores. En este caso lo voy a dejar de un color azulito. Si ustedes quieren que el azul sea más vivo, podemos aumentarle la saturación. O si al contrario desean que sea más opaco, se la bajamos. Yo la voy a dejar en este caso en cero. Y lo mismo con el brillo. También lo voy a dejar en cero. Le damos OK y listo. Como vieron es muy fácil. Ya si desean podemos deseleccionar, que es selección, deseleccionar. Como vieron es muy fácil y práctico. Pero ahora, para los que no tenemos la fortuna de tener los ojos claros, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a ir a Archivo, Abrir y yo tengo esta imagen de una persona con ojos oscuros. Le damos Abrir, OK, listo. Ahora lo que vamos a hacer es buscar una imagen en Google de unos ojos claros. Yo ya tengo una descargada, entonces voy a colocarla aquí. Voy a ir a Archivo, Colocar y tengo esta de ojos azules. Le doy clic y Colocar. Oprimimos la tecla Enter. Y para poder editar esta capa, debemos rasterizarla. Entonces vamos a darle clic derecho, Rasterizar capa. Ahora sí, con la herramienta de selección, vamos a seleccionar todo el iris. Le doy clic a la herramienta y empezamos seleccionando. No importa que nos quede un bordecito blanco, es mejor que nos quede y no que nos falte. Ahora vamos a eliminar todo lo de afuera que nos sobra, entonces vamos a darle Selección, Invertir y oprimimos la tecla Suprimir. Vamos a Selección, Deseleccionar. Ahora lo que vamos a hacer es modificar el tamaño y acomodarlo donde está el iris café. Entonces vamos a ir a Edición, Transformación Libre. Y con la tecla Shift sostenida, vamos a coger de una esquinita y vamos a reducirla. Si desean acercarse, pueden oprimir Control más o seleccionando la lupita. Seguimos reduciendo. Cuando ya la tengamos donde deseemos, oprimimos la tecla Enter. Y ahora lo único que debemos hacer es duplicar esta capa, entonces vamos a darle clic derecho, Duplicar Capa. ¿Desea duplicarla? Sí. Y con la herramienta Mover, vamos a moverla hacia el otro ojito. Listo, ahora dejaremos estos dos iris como uno solo, entonces con Shift sostenido, damos clic aquí y cuando tengamos las dos seleccionadas, le damos clic derecho, Combinar Capas. Y nos va a quedar una solita. Ahora con la herramienta Borrador, vamos a eliminar todos los sobrantes. Seleccionamos un borrador suavecito y lo dejamos del tamaño que deseemos. Ahora empezamos a borrar todos los bordecitos que nos sobran. Si nos llegamos a pasar, solo debemos suprimir Control Z y listo. En estos laditos también vamos a borrar un poquito para que se difumine. Y hacemos lo mismo con el otro ojo. Y listo. Pero como pueden ver, se ve un poquito falso. Bueno, en realidad se ve muy falso. Entonces lo que vamos a hacer es darle un poquito de opacidad. Y ahora si ustedes desean cambiarle de color, también pueden hacerlo porque ella ya tiene ojos claros. Entonces podemos ir de nuevo a Imagen, Ajustes, Tono y Saturación. Y acá los modificamos. Por cualquier color. También podemos bajarle la saturación. A mí me gustan los ojos grises, en realidad me encantan los ojos grises. Entonces en este caso se los dejaré así. Le bajaré la saturación. Y le daré OK. Y listo. Como vieron es súper fácil. Prácticamente es para niños. Y si desean pueden enviarme sus imágenes a mi página de Facebook. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Scríbete!